Eugenio, ¿cómo te sientes? Pues me siento feliz, emocionado, agradecido, porque fue una experiencia increíble y sentir que pude aportar un poquito para que la gente tenga conciencia, para que esto se difunda, para que poquito a poquito vayamos haciendo entender a las personas el valor de los animales, el respeto a la vida y pues me llevo más de lo que me imaginé y espero haber podido aportar, aunque sea un poquito, a la causa. Lo hiciste mucho, muchísimas gracias Eugenio. Gracias a ustedes. Informes y boletos 5211-4941